... Sí, por eso, porque este tiempo en Alemania... ...como que ha caído en el olvido... ...y me parecía muy interesante... ...retomar este tema... ...pensamos a verlo todo sobre Auschwitz... ...pero luego hay una época de 20 años... ...sobre la que no sabemos nada... ...apenas sabemos algo sobre los procesos de Frankfurt... ...sobre Fritz Bauer... ...y eso para nosotros era muy importante... ...sí, ha sido muy difícil meter ese tema en un guión... ...porque desde el punto de vista histórico... ...somos muy exactos... ...pero esa trayectoria emocional es algo inventado... ...por supuesto hemos retomado... ...algunas experiencias de los fiscales... ...por ejemplo, uno de los tres fiscales... ...el señor Kukler... ...quedó tan decepcionado en los primeros procesos de Frankfurt... ...que decidió hacerse abogado y defensor de los criminales... ...eso también lo vemos reflejado en la película... ...cuentra, por ejemplo... ...una bandeja al puesto... ...quiere que sea un lupete privado, etcétera... ...pero todo lo demás... ...son testimonios arreales... ...o sea, que lo que se dice... ...la selección en la rampa... ...que si era un acto de humanidad... ...y todo eso... ...todo eso es arreal... ...no queríamos inventar nada... ...aparte de la vida emocional... ...del fiscal... ...eso nos parecía algo legítimo... ...también lo necesitábamos para captar al espectador... ...queríamos llegarle al espectador... ...no queríamos que lo viera como una lección de historia más... ...totalmente... ...yo mismo no sabía nada... ...sobre los procesos de Frankfurt... ...eso es muy fácil decir... ...vosotros no sabíais nada... ...pero yo mismo... ...no sabía nada... ...y tenía que leerlo... ...estudiarlo... ...para entender el tema... ...y también fue una de las... ...primeras... ...conversaciones que tuvimos... ...diciendo... ...bueno me parece muy interesante... ...pero también me parece muy ingenuo... ...es un poco fuerte me parece... ...realmente le podemos hacer ese papel así... ...entonces Julio me dijo... ...no, lo tenemos que hacer así... ...pero claro... ...tienes que hacerlo... ...y entonces te vas metiendo en la historia... ...eso lo que he hecho... ...tampoco ha sido fácil... ...ponerme en la mentalidad... ...de aquel entonces... ...cuando Auschwitz... ...significaba otra cosa... ...totamente distinta... ...para la gente que... ...a nosotros hoy en día... ...bueno tenemos por ejemplo... ...al periodista... ...que lucha... ...porque se haga público ese tema... ...pero también había órdenes... ...esto más arriba... ...el concierge Adenauer... ...o los americanos... ...habían llegado al consenso... ...de callar ese tema... ...o sea que... ...había los criminales... ...mejor no tocarlos... ...había los simpatizantes... ...bueno mejor dejarlos al margen... ...pero la gente no lo sabía... ...después de los estrenos... ...a veces la gente me decía... ...bueno yo hice el bachillerato... ...en el 58 y en el 60... ...vi por primera vez... ...un documental... ...sobre Auschwitz... ...no sabía nada... ...Gerd Voss... ...vió por primera vez... ...un documental sobre Auschwitz... ...cuando la primera vez... ...que se enteró de Auschwitz... ...y Gerd Wiese... ...el fiscal que aún vive... ...que nos ha ayudado muchísimo... ...que había estado en... ...un campo de prisioneros de guerra... ...en Rusia... ...allí leyó sobre Auschwitz... ...entonces todo el mundo le decía... ...que era propaganda... ...pero entonces en el 62... ...llegó a la Fiscalía de Frankfurt... ...donde se le dio un libro... ...que era el testimonio de... ...el comandante del campo de Auschwitz... ...entonces la primera vez... ...fue la primera vez... ...que se enfrentó a ese tema... ...y él era... ...había estudiado derecho... ...y no sabía nada de ello... ...pero de alguna manera... ...es una mezcla... ...entre los criminales... ...o también... ...es simpatizantes... ...que lo querían reprimir... ...o también los jóvenes... ...que no sabían nada... ...bueno siempre hay... ...algún que otro idiota... ...en todos los países... ...pero Auschwitz... ...ya se ha tratado... ...o sea que... ...se ha asumido... ...alguna manera... ...pero... ...se ha necesitado... ...un tiempo... ...en la película... ...hay un documental... ...sobre Fritz Bauer... ...pero no ha habido... ...una película... ...sobre ello... ...y antes de... ...estudiar ese tema... ...yo diría... ...bueno pues sí... ...existía... ...el nazismo... ...a Auschwitz... ...pero después... ...en 95... ...Alemania empezó a hacer limpieza... ...pero no... ...la realidad... ...es distinta... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...bueno intentó callarlo... ...durante 20 años... ...para no enfrentarse... ...a esa realidad... ...descuál se empezaron... ...a principios de los 60... ...los procesos... ...de Eichmann... ...de Auschwitz... ...etcétera... ...entonces empezó... ...todo ello... ...yo antes no lo sabía... ...sí... ...ha sido muy interesante... ...y es muy gratificante... ...tas ir esa posibilidad... ...pero... ...muchas veces... ...no sabes... ...qué es lo que estás buscando... ...realmente... ...te enteras... ...algunas cosas... ...pero no sabes... ...si eso te ayuda... ...a la hora de actuar... ...o no... ...y... ...me ha contado... ...su vida... ...y también... ...en un momento dado... ...me decía... ...nosotros íbamos al trabajo... ...como cualquier persona... ...y eso me ha llevado... ...mucho la atención... ...porque es muy importante... ...ver también esta faceta... ...esa cotidianidad... ...de su trabajo... ...y también tiene que... ...buscarle un sentido... ...a su trabajo diario... ...y esa parte práctica... ...eso fue lo importante... ...de transmisión... ...pero eso no sé... ...eso me ha quedado grabado... ...esa frase... ...que íbamos al trabajo... ...a mí me... ...pasó lo mismo... ...porque al principio... ...rodaje... ...fue muy complicado... ...problemas de tiempo... ...etcétera... ...y después de tres días... ...yo me quedé... ...una noche en vena... ...o sea que no podía dormir... ...no podía dormir... ...o sea... ...a veces se dice... ...no he pegado el ojo... ...pero sí has dormido... ...pero no... ...yo he estado sin dormir... ...toda una noche... ...pero por la mañana... ...me levanté diciendo... ...no, vamos a ir poco a poco... ...cada día vamos a fijarnos... ...una misión... ...y la vamos a cumplir... ...y yo creo que eso... ...es lo que nos ha ayudado... ...a todo el equipo... ...no... ...porque queríamos contar... ...cada escena... ...de la mejor manera posible... ...yo siempre lo comparo... ...con un monte... ...uno quiere subir... ...a la cumbre... ...entonces ves distintos... ...caminos para llegar... ...arriba... ...etcétera... ...y... ...rodar es como... ...escalar... ...o sea que das un paso... ...otro paso... ...no ves el monte en sí... ...y... ...el montaje... ...y eso también ha sido... ...muy bonito... ...en la fase... ...una fase muy temprana... ...me di cuenta de que... ...sí... ...eso tenía vida... ...ahí está el tema... ...ahí está el argumento... ...no es como Frankenstein... ...donde existen... ...muchas escenas... ...no... ...muchas veces... ...estamos entretenidos... ...no... ...no sabemos si... ...funciona... ...estamos luchando... ...día a día... ...y... ...ese aspecto... ...esa humildad... ...que nos damos... ...no... ...no... ...queríamos... ...retratar Auschwitz... ...a diario... ...esta película... ...sino que queremos... ...centrarnos... ...en las escenas... ...y estamos luchando... ...con cada escena... ...no... 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 ...no...